De jabón, tanto que en el año 2020 ganó el récord Guinness a la pompa más grande hecha en el mundo a mano Con una pompa de 0,25 metros cúbicos o lo que es lo mismo, una pompa en la que podríamos meter 250 litros de agua Hoy viene con parte de su espectáculo Dreaming Bubbles en el que vais a ver que hace cosas imposibles con pompas Fortísimo aplauso para White Dreamers Nosotros, Ana, nos colocamos aquí en el lateral y dejamos a White Dream No perdáis detalle, estamos en directo y son pompas de jabón, son las 11 y 2 minutos Allá va ¡Fala! 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 la pantalla de la cortina pompera la metáfora de la boda atentos a esta maravilla la gente no lo entiende esto y cree que soy yo atención 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me dices? El tío vivo de pompa Sí, sí, pero es que ahora Fijaos